Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de la Academia Lógica. En este vídeo vamos a resolver un problema de optimización correspondiente al tema de aplicaciones de las derivadas de segundo de bachillerato. Bueno, en este caso fijaos que nos tiene que calcular el radio la altura de un cilindro de volumen un tercio de una lata de refresco. Dice de forma que el material empleado sea mínimo. Recordad que esto, cuando luego me preguntáis en clase ¿pero para qué quieres saber yo todas estas cosas? Recordad que imaginaos que vosotros tenéis una empresa que fabrica latas de refresco. Pues obviamente vosotros que queréis emplear el mínimo material posible en la construcción para que nos cueste menos. Entonces bueno pues para que os hagáis una idea que esto se va a emplear en cualquier tipo de empresa de fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a resolver el problema. Entonces me dicen que calcule, bueno que el material empleado sea mínimo. Es decir, cuando me dice eso, lo que me está diciendo es que calcule las dimensiones para que el área del material, es decir, el material que yo empleo es el área que yo voy a, el área de este cilindro sea mínimo posible. Entonces bueno, para ello vamos a, tenemos que escribirnos claro cuál sería el área de este cilindro. Entonces recordemos, el área de un cilindro sería lo siguiente tenemos. En lo que es el área lateral y tenemos dos tapas, la de arriba y la de abajo. El área de las tapas que son círculos sería pi por el radio al cuadrado, pero como tengo dos tapas, vamos a poner que tengo dos veces pi por el radio al cuadrado. Más, y ahora fijaos, el área lateral de un cilindro sería 2pi por el radio y por la altura de ese cilindro. Por tanto aquí ya tendríamos el área y esta función es la que nos piden optimizar. ¿Qué ocurre? Que para optimizar yo tengo que elevar, que tengo que resolver, tengo que realizar la primera derivada y después igualar a cero. Pero claro, yo tengo aquí dos incógnitas, es decir, tengo dos variables, tengo el radio y la altura y yo no puedo derivar teniendo dos incógnitas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Utilizar otra ecuación para poder despejar una de ellas, colocarla aquí, de forma que me quede solo una incógnita, o la R o la H. Fijaos que aquí me dicen que el volumen vale un tercio. Bueno, pues entonces ya está. Como sé que el volumen vale un tercio, tenemos que un tercio es igual a... Y ahora, el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base por la altura. Entonces, si la base es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado y por la altura de ese cilindro. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? De aquí, de este volumen que es conocido, vamos a despejar o la H o la R. En este caso, yo recomiendo despejar la H. ¿Por qué? Porque si despejo la R como está elevada al cuadrado, me va a quedar a una raíz. Y puesto que luego tenemos que derivar, ya se nos va a complicar un poquito la derivada. Por lo tanto, voy a despejar la H. Y la H me va a quedar como 1 partido 3 pi por el radio al cuadrado. Una vez que tengo despejada la H, ¿qué hacemos? Pues volvemos a nuestra ecuación del área, que es la que queremos optimizar, y donde pone H nosotros vamos a poner todo esto de aquí. Entonces, nos quedaría lo siguiente. A igual a 2 pi R al cuadrado más 2 pi por el radio por la altura. Pero es que la altura ahora mide, ¿vale? 1 partido de 3 pi R cuadrado. Si os dais cuenta, aquí yo puedo simplificar cosas. Este pi con este pi se me va a ir y una R de aquí con una R de aquí se nos va. Y nos va a quedar que el área finalmente es 2 pi por el radio más 2 partido de 3R. Bien, y ahora sí tenemos esta función preparada. ¿Para qué? Pues para derivarla, igualar a 0 y calcular los mínimos, que en este caso es lo que nos están preguntando. Derivamos. Sería A' igual a, fijaos, la derivada de 2 pi R, 2 pi R cuadrado, se me olvidó de que un cuadrado, sería 4 pi por el radio. Recordad que pi es un número, es decir, sería 2 pi por 2, 4 pi R. A R le quito 1. Más, y ahora lo que tengo que derivar aquí es una fracción. Sería derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, 3R, menos el primero sin derivar, 2, por la derivada de la de abajo, que es 3, y todo ello dividido por lo que tenemos en el denominador, al cuadrado. Se me va a ver un poco la raya. Vamos a intentar ponerlo un poco bien. Vamos a ver. Leti, leti. De 9R al cuadrado. Bien, por tanto, esta derivada nos quedaría ya un poquito simplificada de la siguiente forma. Me quedaría 4 pi por el radio, menos 6 partido de 9R al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora, esta derivada la tenemos que igualar a 0. Fijaos que nos queda una ecuación con denominadores. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues el mínimo común múltiplo, que en este caso, ¿quién es? 9R al cuadrado. Entonces, lo hacemos. Sería 36 pi por el radio al cubo menos 6, igual a 0. Todo esto partido por el denominador, que era 9R al cubo. R al cuadrado. Y ahora, fijaos. Este denominador, como tiene que pasar aquí multiplicando, cuando multiplico algo por 0, ¿cuánto me da? Pues 0. Es decir, me olvido del denominador y finalmente me queda 36 pi R al cubo menos 6, igual a 0. Si de aquí despejamos la R, me da que la R es igual a la raíz cúbica. Ya sé que quedan números raros, pero bueno, en los problemas de optimización es bastante habitual. Entonces, me queda raíz cúbica de 1 partido de 6 pi, que si esto hacemos la fuentecilla con la calculadora, nos va a dar 0,375 aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos el radio. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Que nos piden el radio y la altura? Bueno, pues no pasa nada. Porque ahora ya, fijaos que aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí. Aquí tenemos despejada ya la altura, por lo tanto, la altura, si sustituimos el radio por lo que nos ha dado que es 0,375, nos va a dar una altura de 7,5. 7,5. Fijaos que en el enunciado el volumen me lo da, me dicen un tercio de litro. Recordad que litro es lo mismo que decímetro cúbico, por lo tanto, estos resultados me han dado un decímetro, ¿vale? Este sería 0,375 decímetro y 7,5 decímetros. Si lo queréis pasar a centímetro, bueno, pues sería muy sencillo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque ahora, si alguno quiere hacer la prueba, solo tenéis que ir al frigorífico, coger una lata de refresco y mirar a ver si coincide, es decir, mirar a ver si realmente esas medidas coinciden, es decir, una altura de 7,5 decímetros, ojo, y el radio de 0,375. Si es así, bueno, pues ya sabéis que la empresa de refrescos lo está haciendo muy, muy bien y tiene buenos ingenieros. Bueno, espero haberos ayudado con este problema de optimización. Son todos iguales, es decir, siempre vamos a tener una función que vamos a tener que optimizar, es decir, derivar e igualar a 0 y otra ecuación para poder despejar de ella una de las incógnitas. Porque recordad que, de momento, vosotros no podéis hacer derivadas con dos variables. Si os ha quedado alguna duda, recordad, me lo ponéis en comentarios. Si queréis que resuelva algún problema en particular que no salga, también me lo podéis pedir en los comentarios. Y recordaros, bueno, pues lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si queréis ver más vídeos de matemáticas, física o química, os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.